Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre se haga perder No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que si debo La conciencia me frena y cuando la voy a tener Y el corazón me empuja desde el infierno Al abismo dulce y tierno de sus besos Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello La conciencia me dice que la debo olvidar El corazón me grita que no puedo La conciencia no sabe que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso Cuando te vuelves preso Yo los besos te obtengieron Del deseo del corazón Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello Te dice el corazón Que la quiere y me entregue sin condición No me grita la conciencia Que lo piense bien Que no cometa esa imprudencia Te dice el corazón Ay, olvidaré mejor la pasada experiencia Que no me grita la conciencia Peligro, cuidado Utiliza la razón Te dice el corazón No pierdas por nada esta ocasión Que no me grita la conciencia Equivocarte de nuevo No puede ser coincidencia, no No tiene que grita la conciencia No cambiaré el corazón Me dice el corazón, dale paso al amor que está tocando tu puerta Me grita la conciencia, te va a hacer llorar, te va a hacer sufrir, trae la decepción Me dice el corazón, ríngate que el amor te venció Me grita la conciencia, parece pero no es, eso pasa con frecuencia Cada rato con frecuencia Me digo el corazón que debo querer, me grita la conciencia Que no es hora de querer, no hace falta otra desilusión Me dice el corazón, que no se puede querer con inteligencia Me grita la conciencia, y no se ponen de acuerdo, la conciencia y la razón